Cadete Hendrick Cadete Coronel Soy cadete de la academia Tenía que ver si mis amigos estaban bien Son tres capítulos por Son tres capítulos por Bueno, tres actos Un acto por personaje, ¿no? Nos metimos por las cloacas que van del museo a la academia No pude dejar de pensar en mis compañeros en todo el camino Espero que hayan resistido No La academia estaba invadida Pero la baliza del laboratorio del profesor Elliot Nos permitiría lanzar el misil de masa ligera Directo a la cabeza de Karn No está la misión por aquí activa Normalmente cada vez que empieza el capítulo Te aparece como que la señal de la gear El emblema gear Pero... No lo veo Normalmente está muy reluciente ese problema No sé qué ha pasado Pero mis compañeros lucharon de verdad No hay deshonor en perder una batalla Aquí está Créeme Lo sé Podíamos ver desde lejos a docenas de larvas Todo un campo de tiros si hubiéramos tenido rifles de francotirador ¡Opa! ¡No te extrañaré! ¡Vengan por mí! ¿Quieres un poco de esto? ¡No! ¡No! ¡No sé eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! Cuidado ¡Por el lado! ¡Tiene un river! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Okay! Un elenador Lamento que me dices ¡Me disparan! Oh, ese me hizo un combo, güey ¡Levántate y lucha! ¡Lasando granada! Ya es hora de entrar, ¿no? Sí, hay que encontrar la baliza del misil y luego salir corriendo Mis compañeros eran los más listos Los más duros Lo mejor que podía ofrecer la COG La siguiente generación de oficiales Karn los hizo caer como moscas ¿Y si han destruido el laboratorio? ¡Imposible! Necesitamos esa baliza Los cadetes habíamos oído rumores sobre la máquina del apocalipsis que un antiguo director había instalado por si invadían la academia Nunca pensé que fuera real Pero sí lo era Y estaba activada Teníamos que movernos ¡Rápido! ¡Vienen armas! ¡Ven! ¡Aquí por Dios mace que así es! ¡Papuece marido! ¡Con todos los cadetes terraspasados! ¡Firen flawed! ¡No estoy responsable! ¡¿No?! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que mereces! ¡Disparo! ¡No más! ¡Todo el campus está infestado de larvas! ¡Hay que ir ya al laboratorio! ¡Sigan las indicaciones que llevan al instituto! ¡Suscríbete! ¡Qué loco ofendí a este! ¡Bueno, oféndelo un poco más antes de que se acerquen! ¡Sencillamente excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, prepárense, que nos vamos. Robot, nos dote. Ayúdanos con la puerta. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Algo malo por ahí afuera? Prepárense para matarlo. ¡Enemigos! ¡Vámonos! 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 ¡No me estorbes en el plástico! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Qué diablos! ¡No déjate venir! ¡No déjate venir! ¡Sigue cayendo uno a uno! ¡Sí! No me había esforzado nunca así por algo que suena tanto. ¡Ya se acercan otra vez! ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡No! ¡Están atacando la unidad robot! ¡Decencio al mar! ¡No dejan de venir! ¡Atacan al robot! ¡Atacan al robot! ¡Acujero de larvas vivas! ¡Buen lanzamiento! ¡Enemigos avistados! ¡Vengan por mí! ¡Vengan por mí! ¡Muy! ¡Oh! ¡No tomamos mucho! ¡Azá! ¡Azá! ¡Clacando la palabra! me están dando los calofríos normalmente lo logro parece que eso era todo me la voy a llevar por si la duda listo volvió al bodo de protección ¡júranlo! agujero de larvas vivas enemigos avistados ¡vamos! prepárense ¡papárense! ¡cuidado! me acuerdo que no se puede llevar se que ya lo había dicho pero eso es todo eso es todo amigo yo me lo llevo, voy a llevar por si te dudas también ah si no pues yo dije va a continuar la misión mejor me la llevo solo esperaba que supiera a donde iba, al fin y al cabo no podía decir estoy perdido no? terminamos lo de la cadete y vamos a dejar el stream ok nuestros rifles se agotaron, pasamos a las pistolas tengo a uno vamos salven al robot no 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 vamos salver no unos enemigos avistados ¡Granada fragmentaria! ¡No te extrañaremos! ¡Me estás dañando a otro lado! ¡No te extrañamos! ¡No te extrañamos! Atravesamos este patio cuando nos metimos aquí. Ya casi estamos fuera. Oh, si es cierto. ¡Necesito munición! ¡Ese es el Raven que vimos antes, ¿no? Sí. Vamos a recuperar todo el equipo que podamos. No podemos hacer más. ¡Vienen muchos enemigos! ¡Se aproximan por la plaza de la Academia! ¡Ve un Raven estrellado! ¡Si me oyen allá abajo, los tienen casi encima! ¡Parecen varias docenas de Locus, por lo menos! Yo no entendí nada. ¿Tú entendiste algo? Fuerte y claro. ¡Prepárense! Al menos hay algo de equipo cerca de los restos. Técnicamente, los animales que luchan para las larvas no son Locust. Aunque eso no importaba. Querían vernos muertos tanto como las larvas. ¡Ve un Ok, chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo han hecho pedazos! ¡Ja! ¡Creo que se lo he hecho pedazos! ¡To단! ¡Bien! 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 ¡Eremigo! ¡Eremigo! Ya tengo. ¡Venga por aquí! ¡Venga por aquí! ¡Vamos a los sueños! ¡Desejiendo munición! Hoy no tomamos prisiones. Zona despejada. Después de ti, amiguito volador. ¡Ya alguien le dé un nombre a eso! Vinimos por la baliza. Ahora la teníamos. El próximo destino era la casa del profesor Elliot en Seahorse Hills. Esperaba que le hubiese ido mejor que a mis compañeros con las larvas. Así que, Paddock, ¿estás aquí como comandante Paddock de la U.I.R. o soldado Paddock de la C.O.R.? Lo que menos gracia le haga. El programa Open Arms te habrá dado este uniforme, pero seguimos siendo enemigos. Bien, resolvamos esto como enemigos, pues. ¡Oye, oye, oye! ¡Más allá! Relájate. Los Gorazinis no tenían fama de tratar muy bien a los prisioneros. Seguro que no sabes nada de eso. Yo no diría eso. No pareces un hombre que acepta cumplir órdenes. ¿Por qué seguir a Bernd? Se podría decir que tenía un motivo oculto.